Continuamos con más información, la faringoamigdalitis es una de las enfermedades más comunes de las vías respiratorias que producen gran ausentismo escolar y laboral. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La faringoamigdalitis es la inflamación de la orofaringia y de las amígdalas, que se caracteriza por la presencia de dolor de la garganta y de las anginas. Es una infección de la vía respiratoria que puede ser causada tanto por virus como por bacterias. El 30% están causadas por bacterias y el resto, el 70%, están causadas por virus. Cuando son virales, producen síntomas como dolor de garganta, dificultad para tragar, tos, conjuntivitis, o sea, los ojitos se ponen rojos, pican, se produce dolor en el cuerpo, se produce malestar general. Cuando son bacterianas, ya el paciente se siente un poquito más incómodo, entonces duele mucho más, se le inflaman las amígdalas, se pueden ver cuando los pacientes se miran, se pueden ver que tienen unos punticos blancos, duele mucho para tragar y ya se producen fiebres. Las fiebres son las temperaturas mayores de 38 grados. La faringoamigdalitis es una enfermedad infecciosa y por lo tanto adquirida por contagio, bien a través del aire, al toser o estornudar, o bien por contacto directo. El tratamiento consiste primero en alivio de los síntomas, se mandan de analgésicos locales y analgésicos sistémicos. Se recomienda que el paciente consuma más líquidos de lo normal. Si fuese bacteriana, uno lo manda con un tratamiento antibiótico específico. Los tratamientos antibióticos deben consistir, deben durar más o menos entre 8 y unos 10 días, para evitar las complicaciones que se podrían producir. Las virales, entonces, que son las más comunes y que son las que nos vamos a enfocar, requiere que el paciente, primero, cortar como la cadena de transmisibilidad. Entonces, buena higiene de las manos, usar tapabocas, reposo, no utilizar mucho la voz y esforzarla porque produce más irritación, tratar de mantenerse a temperaturas estables, con buena ventilación, aumentar el consumo de los líquidos, tomar mucho más suerito del normal, más agua, tomar pues las medidas para que se produzca como la anestesia local y que no duela más, no fumar, no consumir bebidas irritantes, bueno, y ya, con esas medidas normalmente los pacientes van mejorando poco a poco porque viral, ella misma, el cuerpo mismo tiene la capacidad de curarla. Tras administrarle al paciente el tratamiento correcto, suele ser muy inusual que se produzcan complicaciones o que la infección no se erradique por completo, pero es posible que se desarrolle otitis media, sinusitis o adenitis purulentas. ¿Cuándo se consulta nuevamente al médico? Cuando después de 3 días que a mí me mandan el tratamiento, yo no siento mejoría, siento mucha más dificultad para tragar, me produce sensación de dificultad para respirar, la fiebre no me disminuye, entonces ahí es donde ya el paciente se consulta donde el médico. En cuanto a la amigdalectomía o cirugía a las amígdalas, esta solo se debe realizar en caso de amigdalitis o repetición o cuando ocasionan problemas para tragar y respirar debido a su tamaño.